Música Desde la Concejalía de Cultura y junto a la Peña Flamencantino Piñana pusimos en marcha con carácter bianual la Semana Flamenca Perlas a Milladres dedicada a los cantes minoros levantinos y al flamenco en general. La primera edición, como recordaréis, fue en 2018. El año pasado no pudimos, por la pandemia, realizarla, pero esta edición vuelve, este 2021, con ese concurso nacional de cante por cartageneras, también con el concurso de letras por cartageneras Ginés-Jorjera, con el Festival Flamenco, con cursos de iniciación al flamenco, con una exposición de letras flamencas y también una exposición de pintura. Como novedad de esta edición también se ha incluido el baile, para el que se ha establecido una categoría específica y se desarrollarán tres fases, una selección para la que hay que escribirse y que el plazo ya está abierto hasta el día 23 de agosto, una semifinal que tendrá lugar entre los días 10 y 11 de septiembre y una final que será el 17 de septiembre. Tendremos ese Festival Flamenco, que tendrá lugar el 18 de septiembre, en el antiguo patio del CIN, actual sede empresarial de la Universidad Politécnica de Cartagena, y durante el mismo se va a presentar el disco Las letras del arte fondo de Ginés-Jorjera, en la voz de Raquel Cantero. Actuarán también ese día el bailador Antonio Canales, acompañado por los cantadores David Elgalli y Moy de Morón, y el guitarrista Paco Iglesias. Nuestra peña flamenca, con más de 150 socios, organiza actividades durante todo el año, recitales, conferencias, ciclos de cine, mesas redondas, etc., siempre abiertos a los socios y al público que quiere asistir. Y con perlas a millares quiere hacer llegar más aún el flamenco a los ciudadanos de Cartagena, y a todos aquellos que se acerquen desde otros puntos de la geografía con el objetivo de disfrutar del flamenco y conocer los estilos autóctonos. Con los concursos nacionales de Cante por Cartageneras y Letras de Cartagenera, homenaje a Ginés-Jorjera, queremos potenciar el aprendizaje de este cante y su incorporación en el repertorio de los artistas. Y con el concurso nacional de Baile por Taranto, incorporado como novedad en esta edición, potenciar este baile vinculado a los estilos mineros. Como ya ha comentado David, con el broche final estará el concurso que tendrá lugar un festival que presentará las letras del arte hondo, de Ginés-Jorjera, un poeta que ha convertido sus versos en letras para los más variados palos del arte hondo. Y a mí no me extraña Guadaguda. Guadaguda. Gracias por ver el video.